Los números, efectivamente, que Bolívar hizo mejor las cosas de visitantes. Quedar afuera me molesta, tenía mucha ilusión en pasar esta fase. Pero bueno, creo que es un golpe duro, pero también es un golpe que nos va a dar muchos aprendizajes porque nuestra primera participación de Libertadores llegará octavo, pero es fácil. Ya aprendimos a conocer a Libertadores, así que hay que seguir adelante. ¡Ah, profe! Felicidades, eh. Que salga todo muy bien, éxito. Y los felicito, muy buen trabajo. Lo mismo para ustedes, muchas gracias. Vamos a ver quiénes están bien, quiénes sean cansados del viaje. Sobre todo voy a tener mucho cuidado con todos aquellos jugadores que tienen que integrar la selección. No es fácil tantas horas de viaje, luego jugar en cancha sintética. Como que la liga nos echó una manito para jugar martes y viernes. No se nos ha atrasado ningún partido a nosotros, por más que estamos en la Libertadores representando a México. Así que bueno, voy a ver quiénes están bien y seguramente van a ser los que van a jugar.